Tengo a la enamorada nomás de pensar el corazón Desde el día de noche a noche venió de tu amor Tengo a la enamorada, yo enamorada de mí Si me das toda tu vida, yo te lo doy también No sé si tú me quieres, pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero a soñar Y mi alma enamorada, a ti te quiere más Si tu corazón tiene otro amor, obtiene otro cariño Si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti Si me das toda tu vida, yo te lo doy también En el final con el rey de los años, no se te lo doy A las cosas de la hora, yo me he visto mirar las estrellas Me he visto mirar las hermanas, me he visto mirar las hermanas No sé si no me he visto mirar las hermanas, me he visto mirar las hermanas ¡Gracias!